Corazón de Guaymas, Sonora, México. Disfruta Amor 101. La radio que te enamora. XHFX 101.3 FM. 25.000 watts de potencia. Y en el 630 kilohertz de tu AM con 1000 watts de potencia. Las 24 horas. Desde calle 29 y avenida Cerdana. Teléfonos 22 25301 cabina. Y 22 406 30 oficinas. Disfrútala también en www.amor101.mx. Y en el canal 9 de CONCAP. Amor 101. La radio que te enamora. Es de Corporativo Asva Comunicaciones. En Sonora ya están arreglando nuestras escuelas. Para que en agosto todos regresemos a clase. La escuela la cuidamos todos. Y en este periodo vacacional todos debemos estar trucha con mi escuela. No te conviene. Ni lo intentes. Sobrevisa, no hay engaño. Ayúdanos a vigilar que nadie las dañe. Denuncia al 911. En vacaciones la escuela es de todos. Trucha con mi escuela. Gobierno de Sonora. Tierra de oportunidades. Es momento de volver a la escuela. Una nueva etapa está por comenzar. La comunidad educativa trabaja para recibir a las niñas y niños en espacios limpios y seguros. La convivencia escolar mejora la salud física y mental. Y la guía de las maestras y maestros refuerzan los conocimientos y habilidades. Por el bienestar de millones de niñas y niños. Vamos todas y todos por la educación. Te esperamos en el salón. Gobierno de México. Ay no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD. Santa ya llegó a Domestiplagas. Contrate hoy y pague en diciembre. Sí, Domestiplagas Guaymas te ofrece esta promoción para esta temporada al solicitar tu servicio correctivo o preventivo para termita subterránea. Contrate durante los meses de septiembre, octubre y noviembre y pague hasta la primera quincena de diciembre. Promoción válida a partir de 60 metros cuadrados. Garantía por escrito de tres años. Porque confiamos en tu palabra, contratación sin firma. Atendidos por su propietario, el ingeniero Jesús Cerna Espinosa. Estamos en calle 15, avenida 15, Colonia Centro. Teléfono 62222-25091. Domestiplagas de Guaymas. 29 años trabajando para usted. Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana. Para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad. La inclusión y la diversidad. Es la hora de La Diferencia Informativa La Diferencia Informativa El espacio de noticias abordado de una manera ágil, veraz y oportuna En un ambiente ameno y muy diferente De ciudadano a ciudadano La Diferencia Informativa Con Raúl Rodríguez y su equipo de colaboradores Y ya sabe, si es mitote, no me llame Haciendo con usted y entre todos La Diferencia Informativa La Diferencia Informativa Iniciamos Ducentésimo, trigésimo, quinto día del año Doscientos treinta y cinco días han transcurrido ya de este dos mil veintidós Nos quedan ciento treinta días para finalizar el año Bienvenidos, les saludo con mucho gusto Gracias, quédese, comente, participe, le esperamos Le atendemos en esta fecha especial Vigésimo tercer día del mes número ocho del año dos mil veintidós ¿Qué se celebra este día? Bueno, es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos Y su abolición Esto recordando aquella fecha de mil setecientos noventa y uno En la que se sublevaron las personas sometidas En San Domingue En el oeste de la isla española En Santo Domingo Y proclamaron su independencia Con el nombre amerindio original De Haití El primer país Así que esta fecha Es la considerada hoy pues Son las siete de la mañana con siete minutos Servidor Raúl Rodríguez, don Armando Bueno, Isidro Sanzarric Ya nos tiene al aire, Isidro, en redes sociales Ahí estamos Déjeme checar, déjeme le confirmo Para que nos aboquemos nosotros todos a platicar también vía internet A la orden C-2222-25301 Ahí estamos para servirle, sí Ya conectados también en redes sociales Muchas gracias a la gente que se reporta Que participe Que comente Montes Que si va a haber agua en Guaymas Norte En San Marino Valle del Mar Ya van varios días sin agua Nos dicen aquí Bueno, pues lo comentamos A ver que Que nos reportan ahorita Que nos reporta la CEA En ese sentido Porque sí es importante Sí se informó de una alteración en el programa También digo Hay que No pretendo justificarlo Simplemente Entender que es parte de las complicaciones Que traen todo esto que hemos vivido Llamada telefónica Buen día, joven Buen día, dígame Buenos días Raúl Este Nuevamente Para felicitarlo Y pedirle de favor Nuevamente Pues ya pasamos inundación Aquí en Bahía del Sol Y nuevamente Salió el drenaje Ay Del mismo lugar De hace mucho tiempo Nada más tuvimos unos días Y nuevamente Está Otra vez Supuestamente lo habían arreglado Pues Como todo Ahora la culpa De La inundación El agua Que corre por este canal Exacto Y se les complicó otra vez Otra vez Esta ¿En qué sector específicamente Es ahí la ubicación? Es Calle Bocana Y Arrecife Bahía del Sol Bahía del Sol Aquí en Lote 12 Manzana 12 De Calle Bocana Y Arrecife Muy bien Pues sacamos al aire Aquí su llamada Para que Digo Se supone que Montería Porque a la fe hablamos Y no Y no contestan Por eso Es que Ahí hay vida Después de las 8 Pues 8 y media Sí, pues sí, sí Y Y A veces No contestan ¿Cuándo empezó el problema Otra vez? ¿Cuándo les empezó? Ayer Muy bien Se secó ya Todo lo que había escurrido Y Pero ya volvió A Revivir Me imagino Y hemos tenido Bastante tiempo Que Estuvimos soportando La Aroma Y ahora otra vez Y aquí pasan Todos los carros Que van a Villadorada Diferentes partes Y es uno De levantar Carro pesado Carro de todo Y Imagínate Me imagino Sí, sí Perfecto Nuevamente Este Problema Muy bien Pues vamos a ver Qué nos dice la CEA Ojalá y escuchen Ojalá 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 y escuchen Pues que tengan Muchas gracias Igualmente Buen día Buen día Hasta luego Pendientes Igualmente Gracias Hasta luego Hasta luego 28 grados La temperatura Al momento Le tengo Pues le tengo Una noticia Que puede llegar A ser preocupante Para nuestra región Pronóstico Ahorita El pronóstico Que nos está compartiendo Protección Civil Advierte la probabilidad De más lluvias Para jueves Viernes Y sábado A lo mejor No tormentas Así De consideración Pero ahora sí Que va a llover Sobremojado Esa es la de jueves ¿Verdad? Para hoy y mañana No hay pronóstico De lluvia Pero vamos A la del jueves Por ahí miren Rondándonos La posibilidad De lluvia En Empalmes Si les va a pegar En el valle También les puede llegar A caer algo De acuerdo con este pronóstico Que estamos viendo aquí De protección civil Esto es el Jueves Y si usted se asoma Por favorcito Ahí a las A la gente De De Plataforma con imagen Esta es Miércoles Bueno para hoy No Bueno perdón Para mañana No hay pronóstico De lluvia Ni para Ni para hoy Vámonos Ya vimos la del jueves Esta es del viernes El viernes Estamos viendo las gráficas Que nos envía Protección Civil El viernes También Se contempla Probabilidad De lluvia Para el viernes Y más Mayormente cargados Y en Palme Y el valle Esto pues De confirmarse Es delicado Porque sería Llover Sobremojado No No es que Vaya a haber Unos tormentores Simplemente Lo estoy observando Para que La gente Que se vio Involucrada En problemas En inundación Pues vaya tomando Sus providencias Y la que sigue Es del Sábado A ver El sábado 27 de agosto También Hay probabilidad De lluvias Entre 10 a 20 milímetros Poco Si usted quiere Pues no son tormentas Pero No más Este es el Pronóstico De lluvia Que comparte Protección Civil Sonora Con gráficas Ilustraciones Y todo esto Para que lo Consideremos Y bueno La depresión tropical Que anda en el Pacífico Mexicano Abriéndose cada vez más Marí Buen día Te voy a regañar Marí Permíteme Ahí Juani Mariscal En la Rónica Macho Saludos Gracias Iván ¿Qué comento Iván? Es que van pasando Va comentando la gente En redes sociales Y se pierde el comentario Si no lo veo Ya les pusieron La energía eléctrica Saludos Desde Bahía del Sol Es cierto Ayer nos comentaban De esa inquietud Tres días duraron Sin el servicio De electricidad Pues Y se les complicó Buen día Gracias A ver Ya vimos lo de la lluvia Que posiblemente Para la tarde Habrá agua Para Valle del Mar Fuente de Piedra Etcétera Ah bueno 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 Qué bueno Aquí está Repito Posiblemente Para la persona Que nos dejó El mensaje ahí Posiblemente Para la tarde Habrá agua Para Valle del Mar Fuente de Piedra Mire lo que son Las lluvias Y la sea Es un pronóstico Es más ¿Qué será más fácil Que llueva Como estamos advirtiendo Ahí con el pronóstico O que haya agua Saludos No, no Pues ahí está Ojalá que Que sí se pueda atender Comentaba yo Que Que pues todo esto Obviamente repercute En todo Ya ve La energía ¿No? Hubo necesidad de suspender En algunos sectores Dice Agua Maldita sea Dice Ocupamos agua En la casa del Beto No la voz ¿Quién es el Beto? Bueno Saludos Entonces Tómenlo en cuenta Es un pronóstico Que nos están dejando ahí Protección civil Obviamente Si hay lluvias Para el sur de Sonora Considerables Precipitaciones Por ahí En la región De la sierra Todo eso sí También mucho más fuerte Por ahí Alguna posibilidad Para nuestra región Por favorcito Considérelo Y lo dejamos Como una Probabilidad Entendiéndose Así Te pasé Un link también De una publicación Mari te decía Que te iba a regañar Hoy Porque Creo que es importante Esto Ayer Protección civil Alertó De una Fake news ¿Verdad? De una publicación Pues que no era real Una publicación Salió ahí En redes sociales Que Que se había Derrumbado Un puente Incluso me llamaron Hasta ese momento Saqué Saqué yo La No, no Es lo que te iba a decir Caí en conclusión Pues De que De que se referían Te Puedes poner el video Para Para la gente Ahí que está Dice En Palme Sonora 22 de agosto Y se ve como Cae un puente Yo no sé De veras No concibo Como hay gente Que es capaz De crear Estas mentiras No solo crearlas Recrearlas A través de imagen Se ve un puente Una carretera Con un puente Semi hundido Semi caído Viene el arroyo Están grabando Hay gente Y pum Lo tumba Y fechan En Palme Sonora 22 de agosto Del 2000 Es falso Ya Protección civil Lo comunicó Como Fake news Pues Se registra Percance Sí Sobre eso Estamos hablando Mari Precisamente Pero no Protección civil Le aclaró Que no De hecho Desde que tú Ves la imagen Dicen No es en Palme Entonces Ojo con eso Cuidado Y a la gente En general Pues Porque Me hablaron Oye Que se cayó Un puente En Palme Y la verdad Si Hubo problemas Pues yo pensando Pero no fue en Palme Le dije Todavía fue acá A la altura El valiente No No En Palme No me caía El 20 Así que Me quedó Me quedó Esa Y al rato Ya supe por qué Protección civil Aclaró No hay tal Pues No hay tal Entonces Hay que considerar eso No prestarse A esas cosas No darles Compartir Ni mucho menos No se en Palme Es un puente De Sinaloa Aclaró ahí Don Sixto Mejía Ah bueno Mari Aclaró que es una Solo referencia Sabemos las condiciones Actuales de la ciudad Lo tomé porque Dicen Palme Gracias por la observación Sí, sí Cuidado con eso Hombre Cuidado con eso Para no incurrir Pues en situaciones Porque a lo mejor Nosotros que estamos aquí Sabemos que Que pasó Y que no pasó Pero la gente de fuera Pues se queda con esa idea Y no es Asustamos a nuestra gente Pues allá de afuera A nuestras familias Pendientes ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a estar Platicando Ayer vino el gobernador Estuvo recorriendo Fueron 450 milímetros De lluvia Los acumulados En tres días Recordemos que empezó A llover el viernes A las 11 de la mañana Más o menos Y terminó el domingo A las 8 o 9 de la mañana ¿Te acuerdas? Tres días Intermitentes Pero cuando se venía Se venía Fuertecito el asunto Dice San Luis Está saturado Y agua prieta Ah bueno Esto es otra cosa Ahorita lo leemos Sobre los módulos Los módulos De carros huecos La que Se tiró a un costado Del carro Donde va Amlo y Durazo Ah que la maestra De la escuela Secundaria técnica Está Encadenada Fuera ahí De la secundaria Pues no es la primera vez ¿Verdad? Si hemos visto Y es La que se tiró Ahí también Yo voy a diferir Como yo vi No se tiró Se cayó ¿No? Se cayó Iban corriendo Se tropezó con otros Chocaron Y se cayó Al pendiente Pues bueno Así las cosas Oiga Y mire Habíamos hablado De que en nuestra región Pues las lluvias Todo esto que pasó Costó una vida ¿Se acuerda? La del sábado Allá en San Carlos La del carro Que iba Con su papá Muchachito 17 años Fue la primera Y única tragedia Aquí Pero resulta Que Otra persona Un joven También de nuestra región Se vio involucrado Pues en una Situación trágica También un elemento De la No recuerdo Si es de la Marina La Guardia Nacional Falleció Tratando de rescatar A otros A otros muchachitos Ahí Que andaban Cruzando arroyos Que andaban Cruzando ríos Que andaban Cruzando Jugando Pues no Se salen ahí A divertirse Está bien Todos lo hicimos Es cierto Es cierto Pero Antaño En aquellos tiempos Que nosotros lo hacíamos No nos enterábamos De lo que podía pasar No había No cundía La información No se daba No había redes sociales Por allá a lo lejos Había Se publicaba algo De que pasó X o Y Tragedia Entonces Desgraciadamente Le digo Hoy lo vemos Estamos en el día a día Y este joven Elemento ahí Del servicio público A través de De la Marina Me parece Estaba trabajando Allá en la costa Y se Se abocó A rescatar A estos jóvenes Que le digo Y pues no No salió con vida No salió con vida Desgraciadamente Es Hoy será sepultado Aquí en Empalme Estaba yo viendo ahí Las publicaciones De su papá Con ese dolor ¿Verdad? Que Que le significa El haber Perdido a su A su hijo ¿No? Evidentemente Grande Del dolor Que está viviendo La familia Y aquí Volvemos a lo mismo A lo que tanto Hemos platicado Pues Y ayer No tendrás El video de ayer El de donde se ven Los chamacos Que ahí en Bellavista Me dijeron Donde no te acuerdas Que se avientan Les quedó Una alberca Natural Ahí Puro lodo ¿No? Pura agua Chocolatosa Ahí Y les quedó Una alberca Natural Los chamacos Entendiéndose En medio De su inocencia En su desconocimiento También Pues vámonos A bañarnos A mojarnos Y que bueno Por un lado Que se distraigan Que se entretengan Pero los adultos Sabemos Que hay riesgos Pues Y Habría que ver Que no pasen Esas cosas Tener cuidado Porque pasan Pues O si no Obligan A que Actúen A que Procedan Los elementos A que vayan A cuidarlos A atenderlos Y luego Pasan tragedias Aquí tengo el dato Que te voy a compartir Y que les voy a platicar Y que les quiero platicar Además Porque Pues es una Una tragedia Adicional A todo esto Que hemos Vivido acá En nuestra En nuestra región Desgraciadamente ¿No? Miren Es un elemento De marina Que intentó Rescatar a personas Allá en la costa De Hermosillo Un joven Jorham Joram De 21 años Elemento de la marina Aparentemente originario De Guaymas Digo aparentemente Porque también creo Que puede ser de empalme No tengo el dato confirmado De hecho va a ser sepultado En empalme Según escribió Su señor padre Ahí Esto fue el fin de semana Pues trató de ayudar A la gente Que se estaba metiendo A nadar Ahí en la costa En los arroyos Su familia Fue la que comunicó El deceso Ahí Y lamentando Por supuesto Su fallecimiento Dicen que cuando Los padres mueren Quedas huérfano Pero cuando Un hijo muere No hay descripción Como me estás doliendo Dios te guarde Mi niño Me alienta Saber que mi hijo Fue muy querido En su corto paso Por esta vida Compartió El padre del joven Miren Se me enchinó El cuero 21 años joven Toda una vida Por delante Y por cumplir Su labor Su misión Su tarea Sí Su trabajo Pues se nos fue ¿No? En medio de esta De esta tragedia Que significó Esta tormenta Que en nuestra región Fueron Ocho Perdón Aquí 450 milímetros Pero en Sonora En Sonora Verá el dato Aquí se lo quiero compartir Porque creo que vale la pena Bueno ahorita le vamos a entrar Cuando abordemos Lo de la visita Del gobernador De Sonora Que estuvo recorriendo Aquí las zonas afectadas Estuvo en Fátima Estuvo en Empalme Ahí al pendiente ¿No? Y me gustó Lo que adelantó Se van a abocar ahora Sí pues atender Las repercusiones De estas lluvias De esta inundación De este problema Pero ahora Pues abocarse A ver Cómo no vuelva a pasar Con obras Que ayuden A evitar Que esto siga Pasando Finalmente Lo que cuenta Que se vea Cómo ya no pase Más esta situación Y esto es importante Siete de la mañana Con 22 minutos Siete con 22 Gracias Seguimos Entonces Le quiero citar El dato Verá Fueron 450 milímetros De agua El acumulado Pues equivalente A medio metro De líquido pluvial Por lo que De ese tamaño Fue la magnitud De la lluvia Se va a trabajar Ahora en la reconstrucción En la rehabilitación En la reparación De los De los daños Pero le quiero compartir El dato de Sonora De lo por qué Se dieron Y es que estamos Hablando de nuestra región Que sí Particularmente en Palme Fue el área más afectada Pues Pero resulta que en Sonora En general Hubo otros problemas También Considerables ¿Verdad? Muy fuertes Fueron veintitantos Municipios Con repercusiones Por lluvias Miren En cinco días En los últimos cinco días En esos días De lluvias En Sonora Se presentó El 87% De la precipitación Media Que ocurre En el año Llovió El 87% De lo que ocurre O sea En cinco días Cayó el 87% Del agua Que suele caer En el año Y aquí Recordará usted Que lo advertimos Vimos Que se había advertido En este De este Un año Con mucha lluvia Pues se acuerda Que lo dijimos Lo estuvimos advertiendo Aquí Porque nos decían Que iba a ser un año Muy llovedor Y ahí están las consecuencias 87% De la precipitación Media Que ocurre En el año Esto ocurre Cada 10 o 12 años Y pues hay que trabajar En el mejoramiento De la infraestructura Dicen Eso es lo que se espera Gracias Tenemos llamada Buenos días Bueno Dígame Fíjese para Hacer un llamado A las autoridades De ahí del Palme Porque Lo que es La colonia Ron Y la colonia Pipí Allá No les ha llegado Ayuda Ni siquiera De una despensa Ayer andábamos Por allá Y Las personas Dicen que no les han llegado Y sí Todas las personas Tienen sus cosas Afuera Parece tianguis Y los niños Con lo que traen Puesto Nada más Y Y vimos a unas Gemelitas Que salieron Todas Llenas de agua De lodo De un lonchecito Que llevamos nosotros Para que Para que tuvieran Pues algo Sí Algo que poner ¿Usted es de en Palme? Sí Soy de en Palme ¿Cómo a qué hora recorrió? Le pregunto Para que me diga Cómo estaba El nivel de agua O qué había Allá puro lodo Cómo estaba La situación Es lodo Lo que hay O sea Yo soy de la iglesia Bautista De Palme Sí Y pues Las personas No No nos han llegado Nada Hay un señor Que traía un bebé En puro pañal Dice No Es que yo andaba Trabajando Y cuando llegué Pues ya no alcancé A sacar nada Y con otros niños Que nomás con la ropa Que traen puesta Sí Caramba Pues ahí el llamado A la gente del DIF A las autoridades Sí Ahorita se puede andar Ya está Usted que ya recorrió Esa zona en particular Está difícil el acceso ¿Cómo está? Sí Se puede transitar Las calles O sea Están muy Enlodadas No Ya sé Por algunas calles Pues no se puede transitar Pero si usted le busca Si se puede Ok Pero lo que es en el fondo Allá en las orillas A esas personas Por ejemplo En la piscina Que están pegadas Allá al mar Ahí Todas las personas Parece Tianguis Con sus cosas Todas afuera Ahí secándose ¿Verdad? Sí Sí En serio Que da mucha tristeza Que le digan a uno Pues no nos ha llegado Ni una despensa Pues Le parte el corazón A uno Claro Pues vamos a checar ahorita A ver qué nos dicen Ahí las autoridades Para Que se aboquen A todos esos sectores O qué plan Le agradezco mucho Y seguimos en contacto ¿Algo más? No Nada más Gracias No a usted Buen día Gracias por su atención A usted Qué amable Muchas gracias Y esto es importante Me imagino Yo quiero pensar Que están en el proceso De organización Entendiendo que Uno Es una emergencia Y dos El asunto está En que Pues la gente Está en medio De la contingencia Quisiera tener rápido ¿Verdad? Las cosas Veremos Dice Buen día O sea que no aprendimos Con Jimena Hablando de que ahora Nos vamos a abocar A prevenir Es cierto Dijo el gobernador El gobernador ayer Que eran unas lluvias Históricas ¿Y dónde andaba? Dice cuando Jimena No sabría que lloviera Un 742 mililitros O tiene otros datos Esto Buena la observación Esto que llovió Que fue mucho Evidentemente El 87% De la precipitación Promedio anual Es la mitad De lo que nos cayó Con Jimena Más o menos Más o menos El dato Nomás para que Lo tengamos de referencia Pues Darnos una idea 7 de la mañana Con 27 minutos Pablo Flores Buen día Gracias Checo Bendiciones Hoy siempre Desde Monclova Coahuila Casa de la furia Azul Los acereros De Monclova Saludos Checo Hasta allá Buenos días A todos Gracias Qué bueno que Pablo Flores También ya lo hacíamos Gracias Ayúdenos a compartir A comentar Coméntenos ahí En la transmisión De Facebook Y se lo agradecemos Mucho Verá cómo nos sirve Y cómo nos ayuda A eso De verdad Gracias Fíjese Hemos escuchado Que los diputados Están pidiendo Que abrieron Los DIFs Que se agradece Es un gesto Es una parte Creo que se deben hacer Y que están abriendo Centros de acopio Yo pienso Y no sé Si coincida usted Conmigo Que eso Se lo deben dejar A la sociedad civil Y ellos gestionar Ante las instancias Gubernamentales En el sector oficial Los que pueden Tienen Pues donde hay Y para Pues que sea Esto Más rápido Mayor Que tenga Más impacto Favorable Todo esto Son las 7 de la mañana Con 29 minutos Dígame Buenos días Sí buenos días Estamos escuchando A los señores Que ocupan ropa Pero yo no tengo En qué entregar Y dónde Y cómo ¿Usted es de Empalme? No Soy de Guaymas Sí Buen punto Buen punto A ver Déjeme checar Siga escuchando Por favor Y vamos a ¿Qué hacemos? Ver Hay centros de acopio Diversas empresas Diversas instituciones Club Rotario De los que me acuerdo Por ejemplo Que pudieran entregárselos Para que ellos Los van a trasladar Si usted no tiene Pues O llamarle Mire le voy a Le voy No me cuelgue Le voy a pasar Un teléfono A mi compañero Para que él le dé El número De la gente Del Club Rotario Que yo sé Que ellos están Colectando Y van a trasladar Materiales A la gente Que lo necesita ¿Sí? A ver Oye Gustavo No más Por favorcito A ver Te lo paso Mando allá De cabina Dice Ya pásenme Ya tengo Mi caderno Ahí se lo va a pasar El compañero Por favorcito Le va a pasar El número Muchas gracias Vámonos nosotros A pausa Y regresamos Tenemos mucho más Son las 7 de la mañana Ya con 30 minutos 7 con 30 Vámonos Corte Regresamos Vamos a una breve Pausa comercial Y en unos momentos Estamos de vuelta Aquí En La Diferencia Informativa En el corazón En el corazón De Guayma Sonora México Disfruta Amor 101 La radio Que te enamora XHFX 101.3 FM 25.000 watts De potencia Y en el 630 kilohertz De tu AM Con mil watts De potencia Las 24 horas Desde calle 29 Y avenida Cerdana Teléfonos 22 25301 cabina Y 22 406 30 oficinas Disfrútala también En www.amor101.mx Y en el canal 9 De Comcast Amor 101 La radio Que te enamora Es de Corporativo Asva Comunicaciones Santa ya llegó A Domestiplagas Contrate hoy Y pague en diciembre Si Domestiplagas Guaymas Te ofrece esta promoción Para esta temporada Al solicitar Tu servicio Correctivo O preventivo Para termita Subterránea Contrate durante Los meses De septiembre Octubre Y noviembre Y pague hasta La primera Quincena De diciembre Promoción Válida A partir De 60 metros Cuadrados Garantía Por escrito De 3 años Porque confiamos En tu palabra Contratación Sin firma Atendidos Por su propietario El ingeniero Jesús Serna Espinosa Estamos en calle 15 Avenida 15 Colonia Centro Teléfono 622 22 250 91 Domestiplagas De Guaymas 29 años Trabajando Para usted Últimos lugares Para el próximo ciclo escolar En Universidad Vizcaya Aprovecha la promoción De 2x1 Que tenemos para ti Con solo 500 pesos Ya tienes tu inscripción Y tu primera colegiatura pagada Del mes de septiembre En cualquiera de nuestras carreras Y para gastronomía Con solo 1600 pesos Aseguras tu inscripción Y tu primera colegiatura De septiembre Además Si te inscribes En la modalidad escolarizada Tienes una beca Del 30% De descuento Durante toda la carrera No pierdas más tiempo Y asegura tu lugar En Universidad Vizcaya Solicita más información Por Whatsapp Al 622 174 4142 Universidad Vizcaya De las Américas Universidad Promoción válida Al 31 de agosto Con los planes Del Cell Plus Llévate tu smartphone Con Whatsapp Facebook Twitter Snapchat Instagram Y Uber Y limitado Además navega A toda velocidad Con 14 GB de internet En la red 5G Desde 599 pesos mensuales Además Con tus compras Participas para ganar Uno de los cuatro vales Con valor de 2.500 pesos Para que compres Tus útiles escolares En este regreso a clases Te esperamos en el exterior De Ley Vigía Exterior Walmart Calle 19 Y Abelardo L. Rodríguez Frente al Mercado Municipal Cerdán y Calle 20 Y en Empalme Ahorrocel Distribuidor autorizado Telcel La mejor red Con la mayor cobertura Y velocidad Promoción válida Hasta el 29 de agosto Ya estamos de vuelta En La Diferencia Informativa Vámonos Siete de la mañana Con treinta y tres minutos Ya siete treinta y tres Gracias Rapidito Nos dejan respuesta Aquí En la escuela Secundaria técnica Número treinta Es centro de acopio Me estoy acordando La Cruz Roja También es centro de acopio Aquí nos dicen Que la preparatoria Aquí no tiene centro De acopio También Ahí está Y hablando de esto Dice Centros de acopio Iglesias Escuela El Servino También Universidad Quino Navarrete En el Servino Pueden ir por tu donativo Dice En caso de no poder llevarlo Pero algún teléfono Para que la gente Pueda comunicarse Creo que sería importante Dice Por acá también Nos dejan Un comentario Tengo medicamento Quisiera donarlo Quizá hay gente Que lo perdió todo Y que ocupe medicina Para dolor y diabetes Fíjese Si puede En este caso De inmediato Me adelanto un poquito Y le digo En la escuela secundaria Técnica 71 Ahí están solicitando Medicinas Porque ahí están Los abuelitos Del cobijo San José Como se salieron Por las prisas No hubo inundación Se salieron Como una medida preventiva Por las prisas Pues no se llevaron Los medicamentos Pues no Y si van a tratar De ir por ellos Etcétera Pero estaban solicitando Medicamentos Ahí si pueden Para los abuelitos Dice Para la gente Que lo perdió todo Para dolor y diabetes Por tu conducto Quisiera participar En esta causa ¿Cómo lo hacemos? Es lo que se me ocurre Así ahorita De bote pronto Como luego se dice Bueno, el medicamento Para el dolor Es medicamento controlado Incluso Pues ahí hay En la escuela Técnica 71 Hay gente Que está preparada Pues para médicos Etcétera Para denunciar Una fuga De agua negra Andador fobista Ya tenemos con ella Varios meses Dice La consecuencia De un posible caso De hepatitis Muchos niños En los andadores Han venido A querer arreglar Pero Pero no No lo han hecho Nos comunicamos con Saúl Armando Por favor Gracias Siguen haciendo Bueno Ahorita lo leemos esto Para no distraernos Del tema Porque hay más Más para platicar Con usted Hay Otros asuntos Que tenemos que abordar También Y por supuesto Todavía Hay acciones En el caso De Litson También En el Litson Están En el Litson En Palme Se abocaron A recibir Aportaciones Mucha colaboración Mucha gente He notado De veras Si La Eti 71 En Guaymas Norte Centro de Acopio Mucha gente Y he notado Ese afán Esa disposición Esas ganas De ayudar Que bueno De verdad Es plausible Todo esto Saúl Santana Desde Empalme Saúl Buenos días Que novedades Por allá Saúl Muy buen día Raúl Buenos días Al auditorio Pues aquí Raúl Todavía En las labores Ahora Ya es Pasada La contingencia Es ahora Lo que sigue Es Pues Entrarle A la limpieza De las Las viviendas Y Y Ahora puede A las familias Que resultan Aceptar Que fíjate Que Afortunadamente Mucha Mucha gente De la sociedad Civil Organizada Empresarios Comerciantes Que han Dado La tarea De Ir a las Colonias Aceptadas Y Llegar Apoyos A estas Familias Que están Pasando En momentos Muy Difíciles Como te comentaba Ayer Por volver A empezar De nuevo De que Durante Años Estuvieron Con Muchos Fuerzos Adquiriendo Su patrimonio Y poco a poco Y en cuestión De minutos Desapareció Prácticamente Todo Y así Fíjate Jóvenes Grupos De Jóvenes De Instituciones Organismos Que van a apoyar Uno de ellos Raúl Es el Instituto Tecnológico De Sonora Campus en Palme Que se ha organizado Para apoyar En primera Pues al Aluminado Que Aluminados Que resultaron Aceptados Con esta situación Pues están Organizando Para ir a Apoyarles En la limpieza De sus casas Y también De llevarles Apoyos Para ello Abrió Un centro A copio Para recibir Libres Ropa Y demás Apoyos Para luego Denarle a las familias Que se hubieran Aceptado Por la inundación Del pasado Fin de semana Estudiantes Para poner El docente Y directivo De dicho En Palme Han puesto En manos A la obra Y han dado Inicia Tareas De apoyo Para estas Familias Que en estos Momentos Requieren De la ayuda Y solidaridad De todos La finalidad Es apoyar Lo mayor posible A las familias A damnificadas Y afectadas Por la inundación Tanto de En Palme Y Guaymas Como de las Comunidades Rurales Que también Vienen alumnos De Adel Valle Y Hay quienes También Resultaron Aceptados El centro A copio Se abrió En el campus En Palme Aquí en la Colonia Libertada Donde las personas Tienen llevar ropa Cachado Toallas Para baño Ropa interior Nueva Por supuesto Pañales Toallas Sanitarios Alimentos No percederos Agua perificada Artículo de higiene Personal Material para tener Auxilios Y papel higiénico Además Medicamentos No caducados Artículo de limpieza Colchones Corizas Almohadas Repelente Leche en polvo Para bebés Liderones Y alimento Para mascotas Las donaciones Raúl Van a estar Recibiendo La caseta De seguridad Principal En horario De 7 A 21 Hora A las 9 De la noche Por lo que Todos aquellos Que desean Apoyarnos Pueden acudir Aquí A ir En el palmo A dejar A dejar A dejar Con la seguridad Que pues Inmediata De manera inmediata Va a ser Canalizada A quienes En este momento Lo están Recibiendo Que la verdad Son muchas Raúl Me imagino Hay un teléfono Hay un teléfono Ahorita Ahorita Te lo proporciono Si nos pase A anotar El número Ahí Si hay teléfono Te lo paso Para ver Si usted Es la mano De darle A conocer A la comunidad A ver Si creo Que aquí Lo tengo De una vez Porque creo Que es importante Aquí Aquí está Dice Licenciado Abril Velásquez 622 112 74 65 Aquí lo tenemos 622 112 7 4 6 5 Por favorcito Ahí también Esta es la alternativa Saúl Pues ¿Algo más? Pues Por lo contrario La información Que tenemos aquí Tenemos el pendiente Y De darle a conocerle Los 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 Que estén generando Porque Te va a dar Informaciones Que va a dar Por un buen trato Muy bien Gracias Saúl Pendiente Entonces Gracias Que tenga Buen día Hasta luego Buen día Gracias Continuamos 7 de la mañana Con 40 minutos 7 con 40 Te pasé unas imágenes Vamos a verlas Así rapidito Yo le invito A usted Que está al pendiente En CONCAP Canal 74 La compañía de cable Igual Vía Facebook En redes sociales Estamos transmitiendo En estos momentos En vivo A todos los amigos Que nos siguen En el 101 Les voy a describir En cómo Nomás Una probadita De cómo quedaron Algunas viviendas Con estas afectaciones Los daños Que se sufrieron En diversos domicilios Obviamente El agua subió Buen nivel En algunas residencias En algunas viviendas De todos tipos En diversos sectores Tanto en Guaymas Como en Empalme Particularmente En el caso En el caso del puerto Hacia el área De San José Santa Clara Vemos unas imágenes Ahí donde están Todos los muebles Afuera A orearse A exponerlos Ahí al sol Buscando que se sequen Y ver de ahí Luego Qué va a servir Cantidad de Pues utensilios De todo el material Que ocupan En las viviendas A sacarlos Esto era una cosa Muy vista Muy repetida En los sectores Donde ya se podía Tener acceso Tanto en Guaymas Como en Empalme Hay lugares Nos decía el presidente Municipal ayer Que en el caso de Empalme Que a los que todavía No se ha podido llegar Todavía no se puede llegar Vamos a escuchar Hay algunos incers Ahí mandó Parte de lo que platicaron Los vecinos afectados Sobre la situación Que están viviendo Vamos Adelante pues Para que caminen Las calles La Pitic Bellavista Pesqueira Sí Todos queremos volver Yo quiero volver Yo perdí todo Ellos quieren volver No hay luz Huele a podrido Vamos Pues obviamente Es de la inundación O sea Huele a podrido Todo está podrido Allá Todo el mundo Andamos lavando Nuestras casas Nuestras estufas Pero huele a podrido Horrible Pues dicen Yo voy llegando Sinceramente Dicen que ya Está recorriendo Porque dicen Que ya deshabiten Y les digo Y dicen que no Yo voy llegando Allá sinceramente No Yo soy la primera En que fui a lavar Porque yo ya me quiero Ir a mi casa Es la comodidad De tu hogar Aunque duermas En el piso Pero no está inevitable Huele a pura pudrición Hay gusanos Entre los lobos Esta es una parte Esta gusano Dice Había inquietud Había Faltaba quizá Coordinación Es producto De todo esto De la emergencia Pues en la emergencia Si solemos Muchas veces Reaccionar Otra de las expresiones Que hubo hoy En este caso De la gente Que está tratando De apoyar Vamos a escucharla Reina Reina Platícame Que están haciendo Porque están haciendo Una muy bonita labor Los jóvenes de la prepa Pues esta es una iniciativa Que como fuera de Que pues Con esta situación Vimos que Las personas Nos ocupaban Y No nada más Lo hicimos Por tener algo a cambio Porque es lo que no buscamos Solo queremos ayudar Por ayudar Y Se nos fue muy bonito Sentir esta interacción Con las personas Que venían a darnos Y saber que está llegando A más personas Que en verdad Lo necesitan Y que perdieron todo Reina Estudiante del Cobach En Empalme Hay una jornada También que ellos Emprendieron Tratando de reunir Pues artículos Materiales Que puedan servir A la gente Que se vio Afectada Hay uno más De una señora Que está fuera Bueno En el orden En que estén Vamos poniéndolos Para escuchar Lo que Exponían Lo que estaban sintiendo En ese momento En torno A la situación Que vivieron Escuchamos esta parte Se sentía desesperada Que todo se estaba perdiendo Todo el Un cocinero Estaba mucho Mucho cocinero Y el agua Estaba regresándole El agua Estaba subiendo Y que en todas Las paredes En toda la casa Quedó cubierta Que todo se revolvió Ah, y también El drenaje Empezó a salir También Desde el agua Todo el mundo Ah, y que ella No sabía qué hacer Y que no había Nadie que le ayudara Porque ya no podían Escuchar de hablar Ah, y que quisiera Ayuda para ella Y para su hija Fíjese 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 En este caso Estamos viendo Y oyendo A una intérprete Que está traduciendo El lenguaje de señas De una mujer Muda ¿Verdad? Y le está Pues con señas Ella le está Platicando Lo que vivió En medio de la contingencia Y la muchachita Haciendo La traducción En el lenguaje de señas Seguimos escuchando Perdió Mucho, mucho Todo Ah, la comida De los animales El refrigerador Los platos La estufa También Se le fue Se lo perdió La cama No tienen cama Tampoco Se lo perdió En este caso Repito Esto es una madre De familia Muda Que se Y sordomuda Que se Comunica A través del lenguaje De señas Afortunadamente Tenía ahí Quien la tradujera Y pudimos Conocer Cuál era la situación De esta gente Un testimonio más 73 Me dice que ustedes Lo perdieron Todo Sí Todo Está lleno de agua Todo Hasta arriba Subió ¿Cómo fue El momento En el que se enteraron Que venía Que estaba la lluvia Como meto Venía Gorgollones Como río Venía Usted tiene una discapacidad Sí Estoy incapacita ¿Verdí una pierna? Sí ¿Hace mucho? Me cayó Tengo cuatro años ¿Cómo logró salida De su hogar? Me cayó Mis hijas Tengo cuatro muchachas La mamá El niño Y la niña ¿Habían comprado Los útiles escolares? Todo Todo Computadora Todo Televisión Todo ¿Cuánto se habían gastado En ese? Nada ¿Cuánto se habían gastado En todos los útiles escolares? Un montón Mi hija Con sacrificio Porque Van Y son de Trabajadoras De que Caramba Más testimonios Una señora De la tercera edad Adulta mayor Que en silla de ruedas Perdió una pierna En un accidente Y imagínese Salir En medio De los arroyos Sus hijas Batallando con ella A ver La silla de ruedas Acaban de comprar Útiles escolares Y Se fueron Quizá Nosotros acá Quienes no vivimos Esa circunstancia No dimensionamos Lo que realmente Vivieron Muchas personas Muchas Y estas En este caso A quienes hemos escuchado Están En la zona urbana Aquí Imagínese Las del área rural Allá donde Se concentró La mayor parte Primero de la lluvia Y luego Donde pasó Primero Y con mucho Mayor intensidad Mucho más fuerza El agua En los arroyos Pues Tremendo Lo que Vivieron Con Estas precipitaciones 450 milímetros En la región En Sonora En 5 días De lluvia El 87% Del promedio De lluvia Anual Cayeron En 5 días En Sonora De ese tamaño El impacto En nuestra entidad Y particularmente En nuestra región 7 de la mañana Con 48 minutos 7 con 48 De una vez Le vamos a entrar Jesús ¿Verdad? ¿Recuerdas tu apellido Jesús? Tenemos visitas Vamos a aprovechar Y hacer una pausa Del tema este Porque tenemos Otros asuntos Que resolver Que atender Una tema De Tenguatec Que nos visita Aquí Y en medio De esta Situación También es bueno Saber Qué opciones Hay La vida Continúa Y hay que Seguirse Preparando Para afrontar Las vicisitudes También eso ayuda Muchas veces En ese sentido Jesús ¿Me recuerdas Tu apellido? Jesús Guzmán Para servirte Jorge Raúl Raúl No estamos Confundiendo Nombre y apellido Mira eso Jesús Linguatec Por ahí Nos visita ¿Por qué hay que Prepararnos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué opciones Nos tienen En Linguatec? Sí Fíjate que Linguatec Hoy en día Es la mejor Institución La mejor opción Para aprender Cualquier idioma No solamente Seamos el inglés Obvio que el inglés Hoy en día Considerado el idioma De comunicación universal Es el más solicitado Y Linguatec Ya con 19 años En el mercado 19 años de experiencia A nivel nacional Sí, a nivel nacional Tenemos 85 escuelas Prácticamente Tenemos presencia En toda la república Las ciudades más importantes De México Y manejamos un sistema Que es un sistema Totalmente natural Totalmente práctico Conversacional En donde la secuencia De aprendizaje No es el tradicional Curso de inglés Del verbo To be To have To do Sino que Manejamos nosotros Una metodología Natural Donde la secuencia Primero le enseñamos a hablar Luego a leer Escribir Y por último La parte gramatical Y algo importante Y es la 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 El apoyo Que hoy en día Tenemos Con una Tecnología de punta A través de una Plataforma Una plataforma Inteligente Así que Nuestros alumnos Se olvidan De libros De mesabanco Pupitres Tareas Exámenes Algo totalmente Práctico Y conversacional Y con el apoyo De la Plataforma Inteligente Con tecnología De punta La modernidad Presente También Tienes que adaptarte En nuestra región ¿Cuánto tiempo Cuánto tiempo Han estado trabajando En la ciudad de Guaymas Estamos desde el 2015 En el 2015 Manejamos Manejamos Las modalidades Tanto de El inglés presencial Los cursos presenciales Como el curso Online Y el curso online No es algo Que haya nacido Con la pandemia Sino que Ya tenemos Más de 8 años En la enseñanza De inglés En línea Para aquellas personas Que están en un lugar En donde no tenemos Presencia En escuela Como tal O que a lo mejor Por las cuestiones De trabajo Por cuestiones De su tiempo Pues no se pueden Permitir Ir a la escuela Facilita mucho Es que la tecnología Particularmente El internet Todo esto Es una buena herramienta Si la sabemos usar Porque también llega A ser un distractor Llega a ser un distractor También importante Entonces ¿Dónde se encuentra Linguatex? Estamos ubicados Aquí en la ciudad De Guaymas En la colonia Las Delicias En la calle Delfín Número 104 Esto haciendo esquina Con calle Atún Colonia Las Delicias Muy bien ¿Alguna promoción Que traigan Para la gente Que está al pendiente Ahorita escuchando? Sí Para el día Para el día de hoy Estamos nosotros De aniversario Y traemos Para tus radioescuchas Acá del informativo Una promoción Muy muy atractiva Y es que Toda persona Que se comunique A través de Un mensaje de texto Un mensaje de Whatsapp O una llamada perdida Al número 622 125 45 7 1 622 125 45 7 1 Y estarían Participando Para las primeras 20 personas En una beca Del 60% De descuento Tanto en la inscripción Como en la mensualidad Beca del 60% De descuento Con todo incluido Ahí van incluidos Las clases presenciales O clases en línea Depende de lo que La persona necesite Plataformas Certificaciones Absolutamente todo La garantía De que en 4 meses Ya está hablando inglés Y en un año Totalmente bilingüe Es mucha práctica Entonces Estar hablando Así es Un programa totalmente Práctico y conversacional No es el famoso Curso teórico De los verbos Y de los Tiempos Y las personas Sino más bien La secuencia es Primero le enseñamos a hablar Luego le ir a escribir Y por último La parte gramatical Totalmente práctico Grupos reducidos Se trabaja con grupos pequeños Es un programa Totalmente Prácticamente personalizado Este punto es interesante No necesita Si la gente se interesa A ver Yo acudo Me mando un mensaje Me interesó Me inscribo No tienes que esperar Que haya 5 o 6 Si es uno Por ejemplo Para una clase No hay problema Si no hay ningún problema El programa es totalmente Personalizado O sea la persona Se pone en contacto Con nosotros En este momento A través Vuelvo y repito El número 622-125-4571 Y un ejecutivo Se estará comunicando De inmediato Con la persona Para decirle Cuál es el proceso Para esto de La beca del 60% Y ya el detalle Puede ser la información Así es Y los grupos Son reducidos Mínimo una persona Máximo 6-7 personas Por aula O sea algo totalmente Personalizado ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas horas? ¿Cómo trabajan? Muy buena pregunta Muy buena pregunta Hoy en día Ya sabemos que una de las cosas Que más afecta Es la variedad de tiempo Para aquellos que trabajan Estudian Aprender inglés Es una necesidad Y a veces Se topa la gente Con el tema del tiempo Entonces son 3 horas a la semana Trabajamos de lunes a sábado De lunes a viernes De 8 de la mañana A 8 de la noche Y los días sábados De 8 de la mañana A 4 de la tarde Con la ventaja De que estas 3 horas a la semana Jorge Se pueden escoger De acuerdo a la necesidad De tiempo Se ajustan ustedes A las necesidades De la persona De interesado Así es Eso es importante Porque yo puedo un día A tal hora Pero al otro no puedo Tengo compromiso ya Le cambio hasta tal horario Una en la mañana Otra en la tarde No hay problema por eso No hay ningún problema Garantía del aprendizaje En 4 meses La persona ya está hablando Que comience de cero Hablando el idioma inglés En tan solo 4 meses Asistiendo 3 horas a la semana Perfecto Repetimos Jesús El teléfono La promoción Bueno Si Adelante La promoción Bueno Si Para todos los radioescuchas Que se comuniquen El día de hoy En este momento A través de mensaje de texto Mensaje de whatsapp O llamada perdida Al 622 125 4571 Con una beca Para el 60% Sobre todo el valor Del programa Tanto inscripción Como mensualidad Mensualidad Importante C22125 4571 Gracias Jesús Guzmán Coordinador de becas Y director en Guaymas Muchas gracias Estamos para servirle Gracias por la invitación Pendientes Gracias Lobos FM De la capital del estado Marco Antonio Morales Marcos Pendiente Hoy se lo voy a cambiar Soy Jorge Moga Ah Jorge Me lo cambiaron ¿Qué pasó? Buenos días Pero seguimos siendo Morales De todas maneras Perfecto Mientras no seas de Morales Porque O Inmorales Aparte Peor Peor tantito ¿Cómo estamos Por allá en el puerto de Guaymas? Pues muy bien Estábamos ahorita En el recuento Ahora sí que en el recuento De los años Jorge de veras Estábamos escuchando Algunos testimonios Ahí de personas Que resultaron afectadas Con la inundación En algunas situaciones Así De veras De verdad Que a lo mejor No alcanzamos A dimensionar Muchos desde lejos Que perdieron todo Todo Es todo Y gente Pues de todo tipo De todos los estratos Pero también De todas las condiciones Me refiero a que hay Incluso gente discapacitada Escuchamos a una Madre de familia En silla de ruedas Sin una pierna Con la batalla Que vivieron Para desalojarla De su hogar Justo cuando estaba subiendo El nivel del agua Que llegó a alcanzar Hasta un metro Otra Una madre De familia Sordo muda Que con el lenguaje De señas A través de un intérprete Nos contó La vivencia De cómo vio Que venía el arroyo El agua Hacia su casa Estuvimos viendo Y compartiendo imágenes También de cómo Quedaron las viviendas Cómo la gente Tiene los tenderetes Los sillones Las mesas La ropa En el exterior Buscando que Primero que se secaran Que se orearan Allí Y que les diera el sol Para ver luego Qué va a servir Y qué no Así es Así es Un desastre De magnitudes Que hace años No veíamos La verdad Eso de verdad Las imágenes Te lo juro Cada día que veo Impresionante Impresionante Como estaba en el momento De la tragedia Como prácticamente Casi desaparecía En palme Pues fíjate En este caso Fueron determinados sectores Ha habido otras peores La buena noticia Es que ha habido peores Dentro de lo que cabe Sí Porque recordamos Es inundaciones Del 90 91 Por allá Luego con huracanes Otras tantas Esto se ha repetido Cada 10 13 años 10 12 años Por ahí Se ha venido Suscitando Por eso es importante Ayer anunció El gobernador En la gira de trabajo Que hizo por acá Por estos rumbos De que se van a ir ahora A atender La Digamos El origen del problema Que son las fallas En los bordos Estamos hablando De obras De muchos años Que ya no Reúnen los requisitos Para este Evidentemente Este tipo de lluvias Extraordinarias Se va a trabajar En ampliar La Pared De la presa Punta de agua Que es una de las más chicas En Sonora Pero para que En esta región Cuando llueve Que en estas condiciones Extraordinarias Pues resulta insuficiente Igualmente se va a reforzar Pero Con alguna visión Tratando de evitar Que esto se repita El bordo fusible De Ortiz Que es uno De los que provocó Estos años Porque se rompió Ante la cantidad De agua Entonces Buscar ya Acciones Que permitan Prevenir este tipo De situaciones Y que no siga Repitiéndose Como ha ocurrido Digamos que esto Ya es cíclico Desafortunadamente Así es Pues la prevención Sobre todo eso Los trabajos Se está viendo Por contrario Se me manda Una fotografía Dice Es el puente De San Ramón Pasando el Valiente Pero aún no lo reparan Lo que pasa es que Bueno yo Yo sí he estado Yendo muy seguido Este año A Guaymas Y veía Por ejemplo En el caso De este puente Que bueno Hicieron Lo que viene haciendo La cartera Que fue de concreto Hidráulico Para que fuera Más duradero Se supone Pero Los pegostes Que hicieron En los puentes Me causaban Un poquito Así como Se siente Cuando subes Esos pegostes De asfalto Es como Ponerle chicle Al cemento Pero Veíamos Más crecientes No La cantidad De agua Resultaron Insuficientes Los puentes No 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 Es preocupante Pero bueno Aquí la buena noticia Es que Mira aquí seguimos Trabajando también En el Hermosillo Digo seguimos Porque también La Secretaría de Educación De donde también Ahí yo laboro Estamos Bueno Junto con Otras dependencias Como el Dix Sonora También Seguimos haciendo Pues El llamado A la gente Para que pueda Apoyar a las familias Que resultaron Pues dañadas Tanto en el Palme Como en Guaymas Y pues sí Hay centros de acopios Por acá Los cuales Sí La gente se está reportando Está preocupada Y ahí es donde se ve La unión Pues de los sonorenses Y de la comunidad Para apoyar A esas familias Que tanto Está necesitado Mucho Afortunadamente Ha habido mucha disposición Las autoridades De Navojoa De Puerto Peñasco De Sonohita Están Colectando Pues víveres Productos Que puedan servir Para la gente Afectada acá De nuestra región Son de los que hemos Sabido ahorita Seguramente habrá más Y se agradece Por supuesto A la distancia Se comenta Que el primer Cargamento Víveres Y artículos Llegará Este próximo domingo Todo lo que se Logre A copiar Pues en esta semana Entonces mañana Hacemos ya enlace Porque son ya las 8 de la mañana Con un minuto Marco Morales Ya estará por acá presente Pendientes entonces Jorge Un abrazo Igualmente Y saludos a toda la gente De allá de Guayma Igualmente Para allá Gracias Buenos días Vámonos Breve pausa Nosotros Regresamos Corte comercial Y en breve Estamos de regreso aquí En la diferencia informativa En el corazón de En el corazón de Guayma Sonora, México Disfruta Amor 101 La radio que te enamora La radio que te enamora XHFX 101.3 FM 25.000 watts de potencia Y en el 630 kilohertz de tu AM Con mil watts de potencia Las 24 horas Desde calle 29 Y avenida Cerdana Teléfonos 22 25301 cabina Y 22 406 30 oficinas Disfrútala también en www.amor101.mx Y en el canal 9 de Comcast Amor 101 La radio que te enamora Es de Corporativo ASVA Comunicaciones Colegio Americano de San Carlos La mejor opción educativa Para tus hijos Desde preescolar A bachillerato Te ofrece una educación Internacional de calidad No esperes más Y sé parte de nuestra Comunidad educativa Visítanos Comunícate al 622-122-2514 622-122-2514 Colegio Americano de San Carlos Growing Together ¿Qué es valioso para ti? Son mis hijos La familia Mi esposa Que tengan salud El respeto Hacia los demás La justicia La legalidad No hay nada más valioso Para mí que ser libre Libre para elegir El INE es valioso Para México Porque no puede existir La libertad Sin la democracia Para mí Nuestro INE es valioso Porque representa La democracia Y vivir en libertad Pero sobre todo Mi INE es valioso Para México Porque nuestro INE Nos une Renueva y embellece Tus espacios Con descuentos Del 20 al 40% Y Vic Lamosa Vigencia solo julio Aplica restricciones En Guaymas Visítanos en Calzada García López Colonia Centro Frente al Obelisco Teléfono 622-22-20512 Y Vic Lamosa Pisos y baños En Sonora Ya están Arreglando nuestras escuelas Para que en agosto Todos regresemos a clase La escuela La cuidamos todos Y en este periodo vacacional Todos debemos de estar Trocha con mi escuela No te conviene Ni lo intentes Sobrevisa no hay engaño Ayúdanos a vigilar Que nadie las dañe Denuncia al 911 En vacaciones La escuela Es de todos Trocha con mi escuela Gobierno de Sonora Tierra de oportunidades Tunizan como nuevo Con servicio de agencia Ahora un solo número Para todas las sucursales Haz tu cita 802-30-90-90 Repite conmigo 802-30-90-90 Exacto Así de fácil Esperamos el servicio Por venta de Grupo Nisauto Para que siempre Traigas Tunizan Como nuevo Estás buscando empleo Grupo Selecta de Guaymas Está contratando personal Para su planta congeladora Hombres y mujeres Mayores de edad De Guaymas y Empalme Y sus valles Para los puestos de Inspector de calidad Supervisor de calidad Montacargista Jefe de línea Técnico de mantenimiento Y operadores en general Ofrecemos Sueldo base Transportación Y prestaciones superiores A las de ley Interesados Presentarse con su CUR Credencial del INE Constancia de situación fiscal En las oficinas de recursos humanos De la congeladora En el sector Rocafuerte En horario De 8.30 de la mañana A 4 de la tarde O bien Llamar o enviar Whatsapp Al teléfono 622-165-3738 Entra en el debate Para la reforma electoral En los foros de parlamento abierto Para la reforma electoral A partir del 26 de julio Tendremos foros En los que se debatirán Los temas en cuatro bloques Sistema electoral Instituciones electorales Sistema de partidos E inclusión y diversidad electoral Foros de parlamento abierto Para la reforma electoral El debate Me representa A partir del 26 de julio Cámara de diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad Ya estamos de vuelta En La diferencia informativa Vámonos 8 de la mañana Con 5 minutos Ya 8 con 5 Seguimos Estamos en la diferencia Informativa Gracias Gracias por Su colaboración Su participación Sus comentarios Ahí estamos en Facebook También en Concap Canal 74 Le esperamos Le atendemos Con mucho gusto Además Gracias C222225301 Tenemos mensajes O está tranquilo Por ahí Ya la gente También se reporta Mucho más Acá vía redes sociales Lo cual agradecemos Pero también A la orden En la línea En nuestro WhatsApp Igual C222225301 Ahí los tenemos Mire La iglesia católica Está también Convertida ya En centro de acopio Dice Hagamos la diferencia Sufre un miembro De la iglesia Todos sufren Con él Dona Alimentos No perecederos Artículos de limpieza Agua Embotellada Pañales Para adultos Y niños Cobijas Y más En apoyo A nuestros hermanos Del Valle de Guaymas Dice Y empalme Le agregaría yo Y de empalme Mismo Afectados Por las lluvias Diócesis El gobernador El gobernador Habló De las alternativas Que se van A tomar Porque el problema Ya está Ya ha estado Son muchos años Son varias ocasiones Ya las que Esto se ha repetido Y en el recorrido Que hizo Por la región El gobernador Dijo Que en atención A las afectaciones Ocasionadas Por las lluvias De los últimos días En la región Guaymas Empalme La prioridad Del gobierno De Sonora En coordinación Con todas Las autoridades Será salvaguardar La integridad física De las familias Y posteriormente Proceder Con la reconstrucción De las áreas Afectadas Sin escatimar O regatear Ningún tipo De esfuerzo Así lo aseguró El gobernador Alfonso Durazo Montaño En su visita Pues que hiciera A nuestra región No vamos A soltar El tema Ahora Sigue La atención A la gente Que fue lo primero Pero ahora Viene una atención A la problemática Social Que nos deja El Las inundaciones Ahorita voy a hacer Un recorrido Por las colonias Más afectadas Pero Les adelanto Que no Vamos a regatear Respuesta Para atender Todas las consecuencias De las inundaciones En las familias Dijo El gobernador Pues luego de este Recorrido Que se registraron 450 milímetros De agua Esto es el equivalente A medio metro De líquido Pluvial Por lo que Se dio Una coordinación Estrecha Con la Secretaría De la Defensa Nacional Y la Secretaría De Marina A fin de establecer Puentes aéreos Para las acciones De rescate De rescate He firmado Un decreto El día de hoy Para Dar solvencia Presupuestal Al impacto Que tenga La atención De esta Emergencia Obviamente En el presupuesto Entre Entre la crisis Entre la quiebra Financiera Del gobierno Del estado En el presupuesto No hay en ese momento Una partida Para la atención De la emergencia Vamos a Estoy Asumiendo La responsabilidad Mediante Un decreto Para dotar De recursos A las dependencias Que Cuya participación Sea imprescindible Exclusivamente En la atención De la Emergencia Es lo que se llama El gobernador Vámonos Ocho de la mañana Con nueve minutos Veintinueve grados La temperatura Al momento Veintinueve Al momento Humedad Del ochenta y uno Por ciento En ochenta y uno Por ciento Nos indica aquí La sensación térmica De treinta y cinco Se espera Cielo parcialmente Despejado Con temperatura máxima Que estaría alcanzando Los treinta y tres De acuerdo con El reporte Del clima Habrá humedad Setenta y siete Por ciento La humedad Al momento Un día muy soleado Apenas cinco por ciento De probabilidades De lluvia Para este día Le adelanto Para mañana Miércoles Un diez por ciento A eso de las dos De la tarde De probabilidad De lluvia Para el jueves Que tenemos Hay un indicador Mayor Dieciocho por ciento Aunque Por ahí De acuerdo Con los gráficos Que comparte Protección Civil Sonora Hay alguna Probabilidad De que Volvamos a tener Alguna precipitación Para nuestra región Zona del Valle Por allá Todo esto Pendientes Con ese asunto Claro que sí Son las ocho De la mañana Con once minutos C 2222 25301 Revisamos Las portadas Vamos a revisar Para variarle un poquito También a este A estos temas Y ver qué es lo que está sucediendo En el país En el estado Y en otros tópicos En nuestra región También importante Reforma Dice Duplica Infonavit Morosos Adeudan 299 mil Millones De pesos Atribuyen Expertos Cartera vencida A crisis Y a ¿Qué dicen? No alcanzo a ver ¿A qué? Laxitud No están cobrando Pues no están cobrando Como debe ser Es la Situación Para dar crédito O sea que están No están cobrando bien Y están Siendo muy Muy fáciles Para dar créditos Ándale Toma Llévatelo Espérate Porque no te puede pagar Tienes que ver eso ¿No? Y ahí está El crédito Pero como estamos En la época De regalar ¿Verdad? De dar todo Contrata Chainbound A estratega De Petro Quiere ser candidata A la señora ¿No? Y se fue A contratar A un Estratega Político El asunto es ¿Lo pagará con su dinero O con dinero de For example Ya aprendí inglés Ahora que vinieron Los del lenguatec ¿No? Es igual Es la misma gata No más que revolcada Pues que Que otros años ¿Qué dice el Universal Esta mañana? La principal ¿Arriba qué dice? Dice Sequía hace estragos Fíjense Sequía hace estragos En la Mixteca ¿No? En China También se declararon Ya en alerta amarilla Por la sequía Estaba viendo Cómo son los contrastes Verdad El desorden Que está viviendo Nuestro mundo Luego dice Alta informalidad El obstáculo Para reducir Pobreza laboral Es la nota principal En el vigía La Fiscalía General De la República Indaga a sus funcionarios Abrió Dos mil novecientos Cuarenta y cuatro Carpetas De investigación También ¿Qué otro sigue? El financiero El financiero Capta México Cifra récord En seis meses Se refiere A que entre Enero y junio Se recibieron Veintisiete mil Quinientos 11.6 millones De dólares Incluidos Montos Extraordinarios La inversión Extranjera Directa En el que sigue Es milenio Amlo Dice antes Pero iba a dar Un encabezado En el financiero De Amlo El presidente En el financiero ¿Qué dice? Amlo La parte baja La última nota Dice Amlo El poder judicial Determinará Responsabilidades El juez Ordena Garantizar Integridad ¿De quién? De Murillo De Murillo Caram El que fue Procurador General De la República Con Peña Nieto Al cargo Del caso De los Cuarenta y tres Desgraciadamente Yo tengo mis dudas Ahorita De que se vaya a fondo Se vaya en serio Ya empezó El manoseo Y manipuleo Político De todas las cosas Desgraciadamente Digo Ojalá se aclarara Bien la situación Y veremos Que se pudiera Determinar Si verdaderamente Hubo Otras cosas Ahí atrás En el fondo ¿No? Que sigue Milenio El cabezado De Milenio Es rapidito No es para Diferendo En el Tratado Libre de Comercio Pone en Vilo 7.8 millones De empleos Aguas con esto No se juega Aguas con esto También Pilla la autoridad A 51 firmas Que venden Fármacos falsos Y son evasores De impuestos ¿Cuántas No estaremos Nosotros creyendo Que vamos por la medicina Que nos va a hacer sentir bien Y son Pura mentira ¿No? ¿Cuántas cosas? 51 firmas Que venden fármacos falsos Fíjense Habría que ver No dice cuáles son Es que son muchas 51 Voy a revisar la nota Para comentarlo Luego más adelante ¿Qué más? Excelsior Caso Ayotzinapa No apunta Peña Nieto El exmandatario Está fuera de las pesquisas Por el momento Junto con el Ex titular de Sedena Salvador Cienfuegos Afirma El presidente López Obrador No, pues ahí no se meten ¿Verdad? Hay acuerdos Que no deben Trastocarse Casi la mitad De los mexicanos No tienen acceso Diario al agua ¿A poco tú? Casi la mitad De los mexicanos Para que vea Que no es un problema Exclusivo de nuestro Guaymas El economista Infraestructura Hídrica Requiere 80 mil millones De pesos al año Durante medio siglo En la jornada Que publica la jornada Esta mañana La FGR Notifica a Sedena Las órdenes Para detener A 20 militares Deberá presentarlos A la autoridad civil Si aún pertenecen Al ejército En la lista El de más alto rango Es el general Alejandro Saavedra Ex mando En Chilpancingo Esto a propósito De la situación Por Ayotzinapa Murillo Karam Se inculpó Con la verdad histórica Dice López Obrador Vámonos a otros Encabezados La razón Asesinan Al quinceavo Periodista Matan Uno cada quince días En México Es parte de las notas principales En los diarios Nacionales Ocho de la mañana Con quince minutos Que dice la prensa regional Tribuna Sonora Informa tristeza Dudas y promesas El saldo Tras la tragedia Ciudadanos damnificados Exigen ser Atendidos Tras perder lo poco Que poseían Por las inundaciones En Guaymas en Palme El gobierno estatal Se compromete A resolver la crisis Con los recursos Que hagan falta Los cuales conseguirá Acrédito Ante la crisis financiera Actual Lo que se necesite Dijo AMLO Prometió ayuda A damnificados Aunque no definió Un monto Que se estaría destinando Para apoyar A los afectados Por las lluvias El presidente aseguró Que se hará Lo que se necesite Pues la prioridad Del gobierno federal Es proteger a los afectados Primero proteger a la gente Y luego levantar el censo Para ayudar a las familias No hay monto estimado Lo que se necesite Dice Cuando se trata de justicia No hay límites Dijo el mandatario El mismo que pasó por aquí Dijo Voy A 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 Reforma Completa Aliste Presidente Le promete a la marca Ayudarlo con el rescate De calles No sé si vieron un video Que se hizo viral Pasó por Obregón No El presidente Y le dijeron Presidente Que bueno que lo traen por aquí Ya vieron los baches Si ya vi Y ya sabes A quien vamos a tener El El día del grito Allá en el Zócalo A los Tigres del Norte No más Dije yo Fíjate Para tumbarse la barra Le está diciendo la gente Oye Aquí está Pues Ve la situación De las calles Que le cuesta Decir Si lo vamos a tener Vamos a ver Aquí viene el presidente Aquí viene el gobernador Vamos a ver Que hacemos No Vamos a tener Los Tigres del Norte En el Zócalo Hay prioridades Y los Tigres del Norte Son una Yo también Estoy mal Me da coraje Si me gustan Los Tigres del Norte Hasta eso Hasta eso Me gustan los Tigres Pero Si pues Y las calles Que ondas Ah Es problema del municipio Me llamó mucho la atención Ese video Ahí con el señor presidente Está como aquí Porque le dijeron Oiga Se están inundando Ahí No va a llegar Oiga Ramos Es el presidente Que tenemos ahorita Que no le atina Lo que algunos queremos Pues ese es el problema ¿Verdad? No le atina Vámonos Ocho de la mañana Con dieciocho minutos Es lo que publica esta mañana Tribuna Sonora Oye Que hay Otsinapa Vamos a presentarlo Ustedes del Norte No, no Ahí no lo dijo Fue la problemática De Obregón Nomás A ver Que dice A ver si tenemos algo más De nuestra región Etnia Mayo se prepara Para elegir a sus regidores Lluvias forman Un socavón En la carretera En un rumbo Amaciaca Esto es de Todo esto es de la región Del Mayo Bellavista Epicentro del desastre Pierden todo Fue una de las zonas Toda esa zona De hecho De las más afectadas ¿No? Alrededor de Bellavista Donde mucha gente Se quedó sin nada Sillones, roperos Ropa, calzado Colchones En fin Cosas que se pueden ver Afuera de las casas Donde algunas todavía Sacan el lodo De sus cuartos De sus hogares Y el puente Douglas Piden Sea rediseñado Por las autoridades El expresidente Apareció Manuel Sauceda Reapareció ahí Dijo que las autoridades Se deben enfocar En corregir Esta situación Que se presenta Con la llegada De las crecientes Del estero El rancho Son millones De metros cúbicos Los que desembocan En este lugar Proveniente De la cuenta Del río Cuenca Perdón Del río Mátapé Y al no existir Una salida rápida Tiende a inundar Los sectores más bajos De la ciudad Ayer hablábamos De este tema De cómo pasó De 100 metros Se ha ido reduciendo Y aguas La naturaleza es sabia Ahí además Se ha ido rellenando Acuérdense Que se dragó Todo el área Ahí del estero El rancho Y todo ese Lodo Ese material Que se extrajo Se echó a un costadito Y se ha ido rellenando Todo eso Se está obstruyendo El flujo Del agua El cauce natural Pues Y esto Trae sus consecuencias Y por eso El ingeniero Sauceda Que reapareció Ante esta circunstancia Está solicitando Obras hidráulicas Ahí en el viejo Puente Douglas Para prevenir Que se vuelva a presentar El problema De cuello De botella En esa zona De la bahía Que deriva En la acumulación De las aguas broncas Provenientes de la sierra Y provoca inundaciones En empalme Eso dice Lo que deberían hacer Las autoridades De los tres niveles De gobierno Por cierto El gobernador Pasó ahí Junto con el presidente Por el puente Douglas Y fueron testigos De que a un lado Había marea alta Mientras que del otro Estaba normal Pues había marea Marea baja Recordó que Con la experiencia De haber pertenecido Al consejo de cuenca Del río Mátapé Refiere que es un tema Urgente para la comunidad El dotar de la infraestructura Necesaria para dar Una pronta salida Al mar A los excedentes Pluviales Que se presentan El puente Douglas Debe tener un rediseño En su obra Y evitar que vuelva A suceder Una inundación Como la ocurrida El fin de semana Totalmente de acuerdo Ahí Él le sabe Pues lo entiende Fue alcalde Creo que lo vivió También algunos De los problemas En este sentido Y bueno Hubo acciones de violencia Se lo platicamos ayer Mataron a un joven En el centro De Guaymas Siguieron Las situaciones De violencia Es lo que publica Tribuna Sonora Esta mañana Gracias ¿Qué dice El Vigía También Vamos a ver Las publicaciones El Vigía Dice el gobernador Alfonso Brazo Garantiza apoyo A damnificados En el recorrido Que hizo Por la región Los daños Se dio a conocer Ahí la cuantía Y sobre todo La cantidad De afectados En nuestra región Con ayuda aérea De la Guardia Nacional Llevan víveres A las familias Del Valle Gobierno del Estado Y la Federación Auxilian al puerto Encuentran restos humanos Aquí en la plaza En la plaza De las letras De Guaymas Encuentran dichos restos Se lo comentamos ayer Se lo dimos a conocer Al momento Ocho de la mañana Con veintidós minutos Ocho con veintidós Saludamos a los amigos De redes sociales Ahí Gracias Carolina Buenos días Kalina Yoko Barrubias Buen día también Saludos Isabel Silva Como no Todos los templos De Guaymas San Carlos Sin Palme Tienen centro De acopio Para todas aquellas Personas Que con su buen corazón Quieran apoyar A estas familias Que nos necesitan En estos momentos Aquí está la confirmación Pues de lo que le decíamos Muchas gracias Señora Linda Zúñiga Gracias Ocho de la mañana Con veintidós Ocho con veintidós El presidente Dice El presidente La tenía Y la dejó ir Era su momento Dice Para andar con el pueblo Y que dijeran Que es un presidente Humanista Bla bla Gracias Creo que se quiso ver Sarcástico López Obrador Dice Ahí está sacando A flote A alguien Nada más Que no queremos Entender Puede ser Pero finalmente Lo que cuenta Es lo que ve Ya después Las interpretaciones Lo que quiso decir Lo que aparentó En fin Esa es otra historia No era el momento Igual aquí Voy around Yo sí Sí me sentí Como ciudadano Estábamos en medio De la contingencia Pasa por ahí Está viendo Las circunstancias Está el puente inundado Voy around Qué bueno Que vaya around Lo hemos dicho Es un presidente Que ha ido Que ha atendido Las comunidades Ya Mucho Qué bueno Es más En algunos casos Ha solapado Otras circunstancias Ahí está el cobro De la carretera El asalto Pues En la carretera Y Qué bueno Iba para allá Estuvo ahí Que siga yendo Que siga atendiendo Se lo merece Ahí la comunidad Ya aquí luego De muchos años De abandono Pero pues hubiera Que hubiera llegado Yo siempre que te veo Dice Siempre tienes un reclamo Para el presidente Yo creo que Extrañas a las otras Bases políticas Dice Ayer Cuando menos Comentaste diez veces Ese dato Que hoy también repites Estaba a diez metros Y no hizo nada Y lo voy a seguir Mientras me acuerde Lo voy a seguir mencionando Entonces Síguelas contando No hay problema por mí Dice Creo que como periodista Debes ser un poco Más objetivo Admiro tu labor Pero no entiendo Tu deseo de hacer Que almar El desempeño de él No, no No el desempeño de él Nomás la circunstancia Del momento Nada más No confundamos Tampoco no maninterpretes Y que no te gane La pasión Tampoco Así como tú me reclamas Yo te digo lo mismo Que no te gane la pasión Seamos realistas Ese momento Esa circunstancia Pues la falló Dijo alguien aquí La tenía Era suya La dejó ir No la abatió No, no, no Estoy diciendo Y he aplaudido La circunstancia De los yaquis Qué bueno Pero en ese momento Iba pasando por aquí No lo atendió No, no, no No nos confundamos Pues entendamos Una cosa es una cosa La otra es la otra Y así como he dicho Diez veces esto Bueno, lo voy a repetir Pasó por el puente Douglas Y no llegó A Empalme Van once Para que le cuentes Ah, bueno También he dicho Decenas de veces Le hemos aplaudido Lo que ha hecho Cómo ha recorrido La república Cómo ha recorrido Las comunidades yaquis Cómo ha recorrido Nuestra región Y eso también es plausible Ahora Si no te gusta Así como lo digo Desde el punto de vista periodístico Acéptamelo como ciudadano Pues Que también tengo el derecho A decirlo, ¿verdad? Y aquí También tengo esa oportunidad De manifestarlo Como comunicador Y como ciudadano Y lo voy a seguir diciendo Y cada vez que pasen cosas Creo yo Que esa es parte también De la misión Y no, no, no extraño Penanito No me dio nada Para recordar Fox Para mí fue un Un fracaso Tuvo la oportunidad Del cambio histórico En nuestro país Y se fue con lo mismo Y en su momento Lo señalamos Lo cuestionamos Hablábamos de esto también Pero ustedes ahora Que son Amlovers Evidentemente Pues le tocan ahí A su ¿Cómo le decían? Cabecita de algodón Y respingan Antes Si les agradaba Cuando alguien criticaba Peña Nieto A Fox A Calderón No notaban Que esto pasaba Pero la realidad Es que Son circunstancias puntuales Las que señalamos Nada más Esa es una Ahí va otra vez Para que sean 12 No, no es cierto No es cierto Ahí va 8 de la mañana con 26 Nada más Nada más eso Pues Perdón Seguimos Yo entiendo Hay quienes están a favor Otros en contra Señalo el punto Hasta ahí Hay otras cosas Que abordamos Que son buenas Y ¿Quiénes somos? Dirá usted ¿Parece que son buenas o falsas? No Simplemente son expresiones Opiniones Sobre circunstancias Determinadas Y así como yo Hay mucha gente que coincide Pero entiendo Y estoy de acuerdo también Que hay gente Que no coincide con mi comentario Y eso lo acepto No pasa nada Y así vamos a seguir platicando En ese tenor Y por supuesto Espero poder seguir Comentando las partes esas Donde se equivoque A juicio mío Porque eso es Y yo siempre lo he subrayado Es mi punto de vista Y no pretendo Nunca lo voy a hacer Que usted Cambie de parecer No, no, no De ninguna manera Usted siga pensando Si él está bien Es más Álvaro Si para ti está bien Que haya pasado por El puente Douglas A 10 metros Para que vayan 12 horas A 10 metros De Bellavista Qué bueno Si tú le aplaudes eso Qué bueno Y que no haya atendido Pues en ese momento Esa circunstancia Esa emergencia Está bien Está en tu derecho también Todo, ¿no? Pero para mí está mal Y aquí lo digo Nada más Y hasta ahí nos quedamos Con este tema Hombre, caramba Que de veras Como el asunto De empalmen Dice No son amlobes Rabúl Está trabajando Y beneficiándose Del gobierno actual Solamente Y defienden Lo indefendible No, pues esto se oye fuerte Tienen el cerebro Y si tan pequeño Y la vista tan nublada Que no se dan cuenta Ahí sí no me meto Yo pienso Que se Creen en el presidente Y está bien Se ha ganado Mucha credibilidad Yo lo admito En ese sentido Ha trabajado bien Que se ha valido De artilugios De mañas Como todos los políticos Pues a mí no me extraña eso Todos los políticos Tienen sus formas Y convencen a una gente Y a otra no Así es Es lo mismo Esto lo debemos de entender En ese sentido Dice Yo también voté por él Y estoy decepcionada Igual puedo decir eso Perdón Me apasiono Verán estos asuntos No, no, no No es para tanto Ocho de la mañana Con veintinueve minutos Ocho con veintinueve Gracias Vámonos a breve pausa Voy a tomar agua Agarrar aire Oxígeno Volvemos Al último Jalón De este programa Vamos a una breve pausa comercial Y en unos momentos Estamos de vuelta Aquí En La Diferencia Informativa En el corazón de Guayma Sonora, México Disfruta Amor 101 La radio que te enamora XHFX 101.3 FM Veinticinco mil watts de potencia Y en el seis treinta kilohertz De tu AM Con mil watts de potencia Las veinticuatro horas Desde calle veintinueve Y avenida Cerdán Teléfonos Veintidós Dos cinco tres cero uno cabina Y veintidós Cuatro cero seis Treinta oficinas Disfrútala también en www.amor101.mx Y en el canal nueve de Conca Amor 101 La radio que te enamora Es de Corporativo Asva Comunicaciones Sorpréndete con las rebajas de verano de Don Juan Busca las etiquetas rojas Y aprovecha descuentos Hasta del setenta por ciento Solo por tiempo limitado Ya no tienes pretextos para lucir bella Visítanos para que no te quedes Sin tus productos favoritos Este verano Que tu color favorito Sea el rojo El de las etiquetas rojas De Don Juan Y llévate hasta el setenta por ciento de descuento Si aplican restricciones Promoción válida hasta el treinta y uno de agosto Vamos a Don Juan Sigue nuestras promociones en www.donjuan.mx En este nuevo semestre Nos vemos Tu bachillerato SEP Es un espacio seguro y libre de riesgos Para ti y toda la comunidad Aquí te esperan tus metas Vamos todas y todos por la educación Te esperamos en el salón Gobierno de México Me encanta mi negocio Promuevo lo que más amo de ilusión Aumento mis ingresos mensualmente Y todo desde la comodidad de mi casa Porque recibo todo gratis Con los envíos a domicilios que tengo Es fácil, rápido y seguro Yo soy una experta ilusión Así como yo Tú también Cumple tus sueños Inicia tu negocio digital hoy Señora, señor, joven y señorita Para el antojo, para el encargo Para el café o en el mercado Ya sea la torta, el helado Una boleada de zapato O un pago en algún lado Una moneda de veinte Tu mejor aliado Las monedas de veinte pesos Con distintos diseños Son válidas para realizar Y recibir pagos Úsalas Banco de México Ya estamos de vuelta En La Diferencia Informativa Bueno, gracias Seguimos Vámonos Ocho de la mañana Con treinta y dos minutos Buen día Se le llama réplica Dice cuando alguien Te hace un llamado Sí, sí, sí Y siempre los voy a leer Y no pasa nada La verdad No estoy de acuerdo Pero siempre los vamos a leer En ese sentido Y explicar también Mi postura Tratando de que entiendan Mi postura No que la asuman No les quiero Cambiar el punto de vista De ninguna manera Dice Me gusta Que te defiendes Y con guante blanco Es de agradecer Tu manera categórica Que lo haces Totalmente de acuerdo contigo Dice la verdad Yo lo único que le reconozco Es el apoyo a adultos mayores Sí, la verdad que sí Porque el apoyo a los ninis Creo que está errado Y con los cambios Y con los cambios En los contenidos educativos La verdad La educación Hoy en día Es mediocre Ni hablar Dice este señor Está comprando Al pueblo Para hacer con nosotros Lo que quieren El presidente Se equivocó Grandemente Pifió La bola Con caja Con agua llena Con caja Con agua llena Buenos días ¿Qué ganaba? Dice En mojarse los pies Aquí estaba La otra postura Eso es bueno Que analicemos Que escuchemos Que en este caso Leer Las posturas ¿Verdad? De cada quien ¿Qué ganaba? Dice En mojarse los pies Como los demás Vendepatrias Lo bueno que vio Y que mande Lo que se ocupe Y nada más Yo coincido Con tu modo de pensar Dicen acá En casi todos los aspectos Político-social Y pienso Que eres bastante certero En tus comentarios Buen día Raúl Sigue como vas Me encanta tu forma De comunicar Tere González Colonia Loma Linda Muchas gracias Ahí está Dice También por acá Yo también Dice Voté por él Estoy decepcionada Creí en él Pensé que de verdad Sería diferente Y a lo mejor Si lo es Pero no para mejorar También los retrocesos Sobre cambios Opina Perfecto No pues cada quien Sus comentarios Saludos Raúl La Liga de Fútbol Categoría Máster Le informa a sus equipos Que si habrá jornada Este próximo miércoles Gracias Jesús Perfecto Si habrá jornada de fútbol Este próximo miércoles Felicidades Hay prioridades Y las emergencias Son una de ellas Mal por el presidente ¿Qué opinan aquí? Álvaro Ve lo que provocas Álvaro No, no es cierto Está bien Está bien Cada quien Debe defender Su punto de vista Su postura Y está bien Cada quien ¿Verdad? Y eso sí Nada más Yo puedo Aceptar Que opines Diferente Pero que no haya Complicaciones Que no haya Diferencias Que no haya Enfrentamientos Porque en Guaymas Somos muy dados A eso En nuestra región Y eso es válido Y cada quien Que apoye En lo que cree Eso es muy valioso En tener Siempre y cuando Tengamos argumentos Y exponerlos ¿Verdad? Nada más Ocho de la mañana Con treinta y cuatro minutos Ocho con treinta y cuatro Y entender Que cada quien Opina Diferente Ahí sí Nada más En eso Ocho de la mañana Con treinta y cuatro Gracias Pues ya en el último Jaloncito Los últimos jaloncitos De este programa Oiga Hay mucho que platicar Todavía Le invito Estamos al mediodía Al mediodía De una a dos De la tarde Una a dos De la tarde Con mucho gusto Por supuesto Para llevarles Más información Lo que se acumule A ese momento A la una de la tarde De una a dos De la tarde Gracias Ocho con Treinta y cuatro Ahí te mando Un teléfono A ver si tiene De chanza Don Alfonso Carranco Moreno Viene Para suavizar La cosa Y como al presidente Le gusta mucho El béisbol A mí me gusta Hablando de esto Álvaro Para mí Fue un acierto Lo de las escuelas Del béisbol La preparatoria Que siento Que se ha atorado Se le ha atorado Se le ha complicado Ojalá no quede Como elefante blanco Nomás Pero para mí Para mí A lo mejor Para otros No es así Fue un acierto El ubicar El pretender Dirigir Hacia el deporte A los jóvenes Mezclarlo Con la educación Me parece una buena visión Rescata Parte del béisbol Le da un impulso grande Son cosas Así te llame Mezquino Tienes razón Buenos días Raúl Es cierto Nos está dejando Mucho que deber Yo igual que tú No estoy contento Y así hay comentarios Don Alfonso Carranco A la orden Mi estimado Raúl Qué gusto oírlo Señor ¿Cómo está? Buenos días Pues estamos muy bien Bendito sea Dios Así estamos Echándole ganas A la vida Viene un evento Viene un evento Por ahí Usted que es béisbolero Como un presidente Que yo conozco ¿Verdad? Ándale Yo también te alejaste Del béisbol Sí ¿Sabe por qué? Porque el béisbol Es muy alcahuete No corre mucho uno Ahí Pues no hace ejercicio Uno Ah Pero 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 Ahí los tambitos ¿Qué tal? Ah bueno A eso iba Y luego yo jugaba Con la cantera Danes Pierdas Empates Esos tambitos Híjuela No dije Aquí no es Pero Es una Una Puede ser que es una bebida De De alegría De festejo O de consolación Sí 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 es cierto Pero ahí Muy continua Pues Le estoy diciendo borracho A mis amigos cantereños ¿No? Porque Porque si ganas Pues hay que festejar Y si pierdes Pues No se va a llorar en seco Sí Hay que consolarse Sí hombre A ver Raúl Dime Viene evento Béisbolero ¿Verdad? Para septiembre Primero día de septiembre Mira Es un torneo Que se hizo Que se toma bien Por 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 allá En En abril Mayo Cuando Se celebró El torneo De los tres valles En Guatabajo En la categoría De 50 años Y mayores Entonces Alfredo Baca Participó Con el equipo De Guaymas Él se dejó Venir de Los Ángeles De California Tú sabes Alfredo Baca Alcántara Es un guaymense Pero dedicado Por muchos años En Los Ángeles Se fue De chamaco ¿No? Ajá Y siempre viene A Guaymas Y trae Material deportivo Regala El sector pesca Maquinal deportivo Y aparte de eso Se celebra otro tipo De eventos Que pueden Angulares Veteranos O el Veterano Master O sea Ahora Pues es la categoría Golden Senior 50 Tú sabes El Golden Es el oro Y los 50 Pues es oro ¿No? Así se Se cataloga Pues bien Entonces Surgió la idea De hacer En Guaymas Para esas fechas Un cuadrangular Inicialmente Iba a participar Un equipo De Los Ángeles Que trae Él Más Más Los equipos Locales Así Dos de Guaymas Uno de Empalme Pero después El entusiasmo Creció Y se invitó A equipos De afuera Sí Entonces El sector negro En sí Se llama Torneo Internacional De Big World Joyas Joyas Del Mar Del Cortés Categoría Golden Senior 50 años Y mayores Ok A celebrarse El 3 4 De septiembre Los juegos Se van a celebrar En la unidad Esportiva Julio Alfonso Alfonso El torneo En sí Está dedicado A un gran Amigo Que se nos adelantó Que es el ingeniero Bioquímico Biólogo Perdón Biólogo Marino Xavier Ernesto Bermúdez Campoy Mejor conocido Como El Chango Bermúdez El Chango Sí Cómo no Se adelantó Hace poquito A él se le va a dejar Porque él Hubo En un torneo Que hubo Hace poco Cuando participaron Los opciones Conedicto Los ángeles Los ángeles Los ángeles De aquí La Paz Baja California Y otro tipo Más Claro Entonces 3 y 4 de septiembre ¿En qué horario Serían los partidos Más o menos? Mira Primeramente Para empezar Va a ser El 3 de septiembre A las 10 de la mañana La ceremonia Inaudurada Ahí Pues este Se espera contar Con la La presencia De la Doctora Sarla Córdoba La presidenta municipal Sí La alcaldesa Municipal El secretario Del ayuntamiento El director Del instituto Del deporte El Este El El Regidor El presidente La comisión Del deporte El licenciado René Sierra Y He invitados especiales Presidentes del día Y todo eso A las 10 de la mañana Está programado Celebrarse La ceremonia Inauduración Posteriormente Vienen Los primeros juegos Que estaríamos Hablando A las 11 de la mañana 11 Y el segundo juego Dastartino Sería Pues a las 2 10 y media Por allá Más o menos Muy bien Y el domingo Son para celebrarse Sábado y domingo Entonces se establecieron Dos grupos De cuatro equipos Cada uno A la cabeza Del grupo Están los opcioneros De los antes Esa es la Fiscrión Vamos a decir Que está Sufragando El gasto De todo el evento Alfredo Basta Entonces Entonces ese equipo Luego están Los jubilados De la Comisión Federal Que fueron Sus campeones Aquí en la liga Local En la ciudad interna De la ciudad interna Guilherano Más De la Máser Y en tercer lugar Quedaron Los Autoeléctrica Valencia Los aguereros De Juan Valencia Adorame Él es el patrocinador Y es el bueno De ese equipo Ellos fueron los campeones Precisamente En la liga Local Muy bien El cuarto equipo Es el club Jody Llobregón Un club Ya de mucha fama Vamos a decir Unos caballos Vamos a decir Unos caballos En el grupo B Están El equipo Club Cañero Veterano De Son Arizona Entonces Vamos a tener Dos equipos De Estados Unidos Ahora En el número Dos Ahí Searon Los veteranos De Palme En el número Tres Searon El club Social Y Deportivo Los Ángeles De Culiacán Sinaloa Este es un Tremendo Equipo También De calidad Y El cuarto Equipo Es un equipo Local De Guaymas Los Toros Los Toros Los va A patrocinar El carocho Entonces Se van a Estudar En el sábado Cada equipo Va a jugar Dos juegos Van al domingo A jugar El tercer juego Terminando El tercer juego Cada equipo Se determina Quien es Líder O número uno De cada grupo Y Estos se van A enfrentar Por La Fierta Final Muy bien Muy bien Don Alfonso Llegando la fecha Nos comunicamos De nueva cuenta Para checar Novedades De acuerdo Raúl Ya sabes Que estamos A favor Para Cualquier cosa Y te agradezco La difusión De este evento Y más que nada Te recalco Que ahorita Existe Una Eferferencia Vamos a decirlo así A punto Ya Por ahora Sí Ya A evolución Inclusive Hubo Se invitaron A varios Equipos Que les gusta Mucho De afuera Calanea Guarqueta Peñato Y Pues no 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 Respondieron Ajá Pero Ahora La semana Pasada Pues que ya Habíamos conformado Que va a jugar Así con Este equipo Pues ya Llamaron A Provoace A hoy Y A ese equipo De mojillo Queremos que nos dé Canza Calanea También Queremos que nos Contestan ahí Pues ya Ya no Ya no Ya Ya Hace ese rol Ipequistro Muy bien También de Anabujoa Y de Guatabampo Pero a última hora Claro Ya no se podía Viene Viene Con expansión O sea Se pretende Que haya Más de equipo Hacer este evento De manera tradicional Claro Ya es lo que se pretende Muy bien La categoría De los viejos Los escombros Los escombros Muy bien Don Alfonso Muchas gracias Llegando a la fecha Nos comunicamos De nueva cuenta Ándale Te agradezco Ahí Si Si Hiciste Un audio Me lo Pases Ah bien Pendientes Claro que sí Gracias Hubo audio Mándamelo Claro Ahí lo vamos a tener Gracias Gracias Un abrazo Igualmente Hasta luego Don Alfonso Carranco ¿Cómo no? Ahí le decimos Claro que sí Gracias Trabajamos A mi tribuna De ya Muy bien Pendiente Así es Gracias Don Alfonso Buenos días Hasta luego Bueno Gracias Seguimos Son las 8 de la mañana Con 46 minutos 8 con 46 Hablando De béisbol Hablando de Este tema También Viene Una fecha Que a memoria Nuestro colega Coronista deportivo Reportero Le gusta mucho Recordar Igual Nos pidió El espacio Para Platicar De este tema Hablar De La situación De un Acontecimiento Que sinceramente Para mí En el rubro Deportivo Ha sido De lo más Relevante Que se ha dado En los años En los últimos años No obstante Que yo participé No lo digo Por eso ¿Verdad? Sino por lo que fue Lo que surgió Lo que se dio Alrededor de ese Evento Precisamente 8 de la mañana Con 46 minutos Y el Murías Nuestro amigo Colega Memo Buenos días ¿Cómo andas? Memo Yo estoy Ah Pues perdón Pues Ahí nos vemos Hey Dime Mañana El aniversario ¿De qué? Del Juego de leyendas 24 de agosto 24 de agosto 2013 2013 2013 ¿Cuántos años Son ya? 9 9 9 años 9 años Sí Decía yo No sé si coincidas Tú que para mí Ha sido Uno de los eventos Deportivos De mayor trascendencia El juego de leyendas En los últimos años Yo creo que En los últimos 50 años Sí ¿Verdad? Sí Y no 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 hubo otro Otro evento Deportivo ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te dejó ese evento Memo? Estamos al aire Estamos al aire Memo Pues si estoy En el horario Trabajo No me vienes a prepararme Tú Tú me dijiste Márcame A ver Te hice mañana No Mira pues Nos confundimos Es que teníamos llamados Pero ya estamos aquí Me acuerdo Raúl Que estamos ahí En Vendedores Ambulantes Cuando proyectamos Era una función De voz Ya recuerdo Primero Con Marco Geraldo Carlos Barragán David Arillano Todo eso Sí 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 Esa era La idea inicial Y luego ya te dije Bueno pues Haremos el juego En recuerdo De béisbol Entre Guayma Y Empalme Para recordar Las figuras De ayer Era Pues algo De Guayma Y Empalme Algo muy regional En eso Me habla Este muchacho De De Mazatlán ¿El Chatlán? Me habla El Chatlán Y este Amigo personal Me dice Oye este ¿Por qué Hacen algo Más grande? Mira Un juego En recuerdo Con todos Los que estuvimos Allí En esas épocas Yo pues lamentablemente Por mi negocio Pues no puedo viajar Pero háganlo Hagan algo Más grande Entonces ya se reportó Houston Jiménez En Sopi Verdugo De Guatave En Upe Valle Y se fue haciendo Una bola De nieve Hasta que Nos rebasó Nos rebasó Pues a mí A mí así Que éramos De la idea De un proyecto Regional Pues ya fue Cuando tuvimos que Aclarar a Petel Guazaba A Pato Gagiola Y a Marcos Leal Y luego ya Se empezó Jaime López Esegualo Rivera Entonces total Que terminamos Con un juego Del recuerdo Que tuvo A varios Grandes ligas ¿No? Como el huevo Romo Como Matías Carrillo Como Derek Bryant Entonces se hizo El evento Se mencionó el cuero Memo Nomás de acordarme Lo que vivimos ¿No? En medio de las 3 de la tarde Es lo que te voy a decir Con la cabeza Metida entre las piernas Viendo que caía agua Y agua Y más agua ¿No? ¿Te acuerdas? Sí Ahí el equipo De Marcos Antonio Era Cefajó Puyendo lonas Láminas Todo lo que pudiera Cubrir el cuadro Los peloteros Que venían de fuera Que iban llegando Se iban al estadio A ayudar A echar tierra A ver cómo Se secaba el campo ¿Te acuerdas? Sí que ahí andaban Todos ellos también ¿No acuerdas? Del Puma El Panchito Campos Todos A checar el campo ¿No? Y pues Pidiéndole una pausa ¿No? A Dios Ahí que Era pelotero También Dicen ¿No? Buenos tiempos Y sigue pegando Con Rony Gracias a él Sí Oye fíjate que Fue una circunstancia Muy bonita Y estoy viendo Fíjate aquí Pero te recuerdo Que para las 8 de la noche El estadio Estaba impecable Como si no hubiera llovido Como si no hubiera llovido Increíble De veras De veras Que Diosito Nos ayudó mucho Yo decía Porque se habían vendido boletos Por adelantado ¿Verdad? De la preventa Y fue para cubrir Los gastos De viaje De hotel De comida De los peloteros Que iban llegando Pues ya habíamos ¿Qué broncón Hubiéramos metido No me importa No me importa Imagínate Imagínate Como si no hubiera Un hermano El juego Y esta toda la gente En el hotel Ya habían Concedido Y cenado Y todo eso Fíjate Le estoy pasando aquí A mi compañero Para que salga la imagen Martín Larios Subió un video En YouTube De este juego Yo me acuerdo Yo debo tener También un video Ahí porque grabamos Pero ahorita Me encontré Este Precisamente Un video Que subió Martín Larios De ese juego De leyendas Nueve años Hace de esto Un acontecimiento Enorme Grande Estoy viendo Batir ahí A Matías Carrillo Que me acuerdo Clarito También Pegó un batazo Contra la barda No iba a decir Más feo Hasta la Por poco Lo hacía viajar El coyote De Macapuno Si Si Estaba fuerte Todavía También Muy cerca Muy cerca De la barda Fueron Un recuerdo Que Ahí está Y nos queda Pues la satisfacción De haber organizado El primer juego De leyendas Del béisbol Mexicano En toda su historia Fíjate Esa es una Porque de ahí Se vinieron otros En Puebla En varios puntos De la República Pero con puros pericos Exacto Incluso ahí Le tocó estar A Pertel Y a Sábana En ese juego Sí Pero me dicen No Me dicen Lo de nosotros Fue otra cosa Así es Ver peloteros De varias generaciones ¿Te imaginas? Sí Imagínate A Humberto Palafó Y a un Pancho Campos A un huevo romo En la loma De los disparos Y a un Pancho Campos De chamaco En las gradas Viendo el partido Y luego juntos Ahí Y haber estado Juntos en este juego Que me acuerdo Que Que me acuerdo Que el Pancho Campos Les empezó A zumbar A jugar de veras Es que dice Yo tengo que cuidar Mi reputación Mi nombre Mi trayectoria Porque si se las paso Me pegan hit Me van a decir Te pegó hit fulanito Que jugó hace 30 años Pues no me afecta Y tenía razón A los de 30 años de edad Sí hombre No, no Y qué experiencia Los peloteros Luego en la reunión No durmieron ¿No? No Tenían 20, 30 años Sin verse Pues fue un reencuentro Para ellos Sí es Cuando Llegó este Eleno Bueno El padre del Campe Alejo Ahumada Todos los que fueron Unos marineros Otros pioneros Exacto De Leno Pues él fue marinero No fue pionero Pero pues era un juego De leyendas No era un juego De un equipo Exacto De una franquicia Como el pionero Todavía hace unos Cuatro meses Estuvo aquí Rehulcano Y estuvo acordándose De ese juego Que maravilla Dice ¿A quién se le ocurrió esto? Es algo extraordinario Dice Jamás Jamás Nos pasó Por la idea Por la idea Por la cabeza De que alguna vez Nos fuimos a reunir Pues varias generaciones De peloteros Aquí estamos Muchos que convivimos Como Beto Palafox Como A Leo Guerrero Que me tocó manejarlo No pues infinidad De peloteros Si no hubiera llovido Ese día Quién sabe Con tanta gente Si así Se llenó Estaba la gente Estaba la gente parada En los pasillos En la barra Me acuerdo A la cuarta entrada Ya no había cerveza Te acuerdas Eso es otra historia Oye Memo Dice Dice Mi papá Esa vez fue Recuerda muy emocionado Ese día Vio a muchos jugadores Juntos en el Abelardo Qué gran momento Mi papá es el Cachagua Que tú lo conoces Alguien que no olvida También este evento Y aquí la entrevistamos Sobre el asunto Fue la divina Dice que fue Que ese momento Se lo va a llevar Para siempre Cómo la vitorearon Ahí cuando entró Al estadio Y todo eso Tremenda divina Ella tenía Mucho afecto Por Alonso Tellez Ajá Y ella siempre Lo impulsaba ¿No? De negrada Rocky, Rocky, Rocky Era el apodo Deisbolero De Alonso Tellez Que allá En su En su tierra natal En Casagrande Quihuahua Se le conoce Como el ganso ¿No? El ganso Qué recuerdos Entonces mañana Se cumplen Nueve años Caramba Mañana nueve años Y pues déjame Preparar algo Para mañana Porque me agarraste Con el taco En la mano Tú también Si ya sabes Cómo soy Para qué me mandan El mensaje Perfecto Mañana nos comunicamos De nueva cuenta Recordar Gracias Un abrazote Pendientes Memorías Ocho de la mañana Con cincuenta y seis minutos Ocho con cincuenta y seis Gracias Continuamos Pues fue la sección Del béisbol En esta mañana Club de mujeres Profesionistas Y de negocios De Guaymas Damas promotoras De Marina Invitan a una tarde De café con aroma De mujer Impacto del diagnóstico Del TEA En las familias Ponente María Mieo Sotli Orduño Jiménez Licenciada En psicología Es un evento Híbrido Presencial Y por internet Este próximo sábado Veintisiete de agosto A las once De la mañana Busca ahí Más información En la red social Del club de mujeres Profesionistas Y de negocios Ya casi nos vamos ¿No mano? Ya casi Nos vamos Gracias Gracias por el favor De su atención Yo no sabía De ese video Lo subió Martín Larios Ese video Del béisbol Que fue Veinticuatro de agosto Del dos mil tres Que si me acuerdo Era alcalde Otto Clausen Que no jugó Ni a las canicas Y Y era escéptico De este evento Acudimos a pedirle Facilidades ahí Y cuando fue Al evento Andaba maravillado De La cantidad de gente Buenos días Todos los ciudadanos Tenemos el derecho Y la libertad De analizar y opinar Lo que sucede En nuestro entorno Pero sin fanatismo Y con hechos reales Ni si no somos Si no somos capaces De ver la realidad Del presente Nos estaremos Arrepintiendo En el futuro Gracias Perfecto Luis Arturo Mungarro Muchas gracias Ya nos vamos Se van a quedar Con el señor López Villa Eso es lo malo Entro a la una Y me recibe Con las mismas Me las cobra El señor López Villa Todas Las que le hago En la mañana Me las cobra En la tarde Peloncito Servidor Raúl Rodríguez Muy agradecido Al favor de su atención Les invito Para que Le cambien ahorita No es cierto No es cierto Se van a quedar Con López Villa A la una de la tarde Volvemos con usted Dios mediante Gracias Pásela bien Buen provecho Buen día Que tengan El mejor de los días Aquí concluimos La diferencia informativa La diferencia informativa El espacio de noticias Abordado de una manera ágil Veraz y oportuna En un ambiente ameno Y muy diferente De ciudadano a ciudadano La diferencia informativa Con Raúl Rodríguez Y su equipo de colaboradores Y ya sabe Si es mitote No me llame Haciendo con usted Y entre todos La diferencia informativa La diferencia informativa Hasta la próxima En el corazón de En el corazón de Guayma Sonora, México